Bueno, nos ha invadido la frescura porque estamos con Delfina Fausone. Hola Delfi, ¿cómo estás? Hola Pachi, ¿todo bien? Muy contenta, muy ansiosa. ¿Qué vamos a ver hoy en este bloque, en este espacio joven? Bueno, hoy les traemos un deporte extremo, algo que hacen muchos chicos acá en La Rioja, skate. Fuimos a la pista a hablar con los chicos, hicimos unas entrevistas y tenemos unos videos para mostrar de qué se trata el deporte, qué es, cómo funciona. Está muy bueno, la movida es muy copada, muy piola, así que si tienes una tabla cerca, sumate que hay dos pistas para que vayas y las detones, destroces, lo que quieras. A ver, lo vemos. Dale. Estamos en la pista de skate del Yacampis, más conocida como Yacampark, porque vino a saber qué es el skate, de qué se trata, por qué es un deporte que lleva tanto la atención entre los jóvenes, las pibas, los pibes. Estamos acá con Emilio Arias. ¿Qué es el skate? Y el skate para mí es una disciplina, más allá de ser una forma de vida, es un diferente deporte al que hay por todos lados, es algo más urbano. La gente lo practica generalmente por la dificultad que tiene, el autosuperamiento de que trata y demás. Es algo demasiado complejo y a su vez es unitario, aunque somos todos amigos, generalmente es más unitario y cada uno hace lo suyo por su cuenta, ¿no? ¿A qué edad empezaste a andar en el skate? ¿Cómo lo descubriste? Básicamente empecé por el año 2011, 2012. Conocí a dos amigos en mi barrio y empecé a andar de un día al otro, que los conocí y dije, qué loco esto, voy a probar, ver de qué se trata, qué se siente. Me generó demasiada adrenalina, un sentimiento que no había conocido, que no había encontrado en mí, se podría decir. Y llegué al punto de darme cuenta de que era algo que estaba genial, que satisfacía demasiado mis necesidades y mis deseos de autosuperación, así que me pareció algo que tenía que seguir haciendo. Y contame, ¿algún skater, algún pibe que ande que vos digas, guau, este chabón es un referente, es un capo, un grosor? Y la verdad que son varios, hay varias personas hoy en día, falleció un amigo hace un tiempo, pero la verdad que son demasiados los referentes locales. Y nada, Gabriel la está rompiendo ahora, tiene 17 años casi, y la verdad que me está sorprendiendo demasiado, está andando mucho mejor de lo que yo llegué a andar a su edad, y eso es algo que está increíble porque muestra demasiado progreso en los más chicos, que generalmente son el futuro de cada cosa, ¿no? Bueno, ahí una primera aproximación, ¿no? Sí, bueno, él lo dijo, es completamente adrenalina, los chicos se parten, literal. Está muy bueno, es una actividad que es además inclusiva, que es para todes, hay pibas que andan en el skate también, hay chicas muy grosas, Taña Cruz, Rocío Alberti, pibas que son de La Rioja y que compiten en el país. Claro, y que se nota que, digamos, es como algo que los, bueno, como cualquier disciplina deportiva, me imagino yo, pero los apasiona mucho y se nota en el skateboard especialmente, se nota. Sí, sí, se nota bastante, viven para esto los chicos, entrenan con frío, con calor, si pudieran entrenar con lluvia lo harían, tienen fechas importantísimas que se van aproximando, aproximando, bueno, ahí Emilio nos contaba un poco más del tema. Bueno, veamos la otra parte. Dale, vamos. ¿Y cómo ves La Rioja? O sea, vos has viajado, has ido a competencias en otros lugares, ¿cómo ves La Rioja en comparación con, no sé, Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata? Y la verdad que mientras más grande es la ciudad, más nivel genera en el Pilar, que es un pueblo de Córdoba, se llama Pilar. La fecha generalmente se suele hacer el Semana Chanta y es una fecha donde van a skaters de todo el país y es una fecha muy importante en el año a nivel nacional y se ve demasiado a nivel, tanto profesional como amateur y es muy increíble, la verdad. Siento que a la provincia le falta crecimiento todavía en tanto nivel, pero no es algo que no se pueda generar. ¿Y qué onda con esta pista donde estamos ahora? ¿Este barrio? ¿Cómo surgió? Porque ya había una pista antes y esta es nueva. Y la verdad que está increíble, tiene un diferente estilo a la hora de andar. Realmente esto es un proyecto de inclusión de barrio, pero a su vez está bueno porque atrajo demasiados niños sacándolos de las calles y demás y acá del barrio, liberándolos de demasiados problemas, ¿no? Como son las drogas y todo el círculo vicioso negativo que tiene la sociedad. No es como sacar un niño de una cancha de fútbol o de una cancha de básquet y meterlo en una cancha de skate, por así decirlo, y está buenísimo. Genera el mismo impacto social, son todos amigos, la agresión es algo que no se practica entre nosotros, tiene muchos lados positivos, la verdad. Bueno, te vamos a andar entonces. Sí, sí, ¿por qué no? No tengo ningún problema. Esto fue el Espacio Joven de Toma Nota, pero antes de irnos, Emilio me va a ayudar a ver si doy una vuelta. ¿Estás segura? Sí, obvio, por supuesto. ¡Dale! ¡El micrófono! ¡Bien, Delphi, eh! Sí, bueno... ¿En 10 segundos aprendiste un montón? Más o menos, sí, sí, un poquito, ahí casi me caigo. Bueno, pero hay que disfrutarlo. Sí, sí, es un deporte que se disfruta muchísimo, que es muy apasionante. Recalco esto porque uno los ve a los pibes, yo que por ahí me sumo a veces para ver, obviamente. Es muy apasionante ver, es su vida, completamente su vida y todo gira en torno a la tabla, a ellos, a su desempeño. Así que buenísimo, no sé, me parece que es increíble, es inclusivo. Pueden pasar horas haciendo eso. Horas, pero horas ahí, el día que fuimos a grabar, Emilio nos contaba que seis, doce horas estuvo patinando sin parar. Así que, nada, increíble. Sí, me llamó la atención, bueno, primero lo linda que es la pista. Sí. Y segundo, ¿dónde está ubicada? En el barrio de la campus, en medio del barrio, ¿no? Sí, sí. Ahí también había, mientras estábamos grabando, había un montón de nenes que nos contaban que se vayan a andar, que tenían sus tablas. Así que, bueno, nada, eso. Inclusivo completamente. Bueno, todo esto les cuento yo que va a quedar disponible en nuestras redes, en nuestra página web www.unlartv.com.ar y en todas las redes sociales que tenemos. Ahí van a poder volver a ver todos los contenidos. Nosotros estamos llegando al final del siguiente bloque. Muchísimas gracias por toda la información que has traído. Por favor. Recordar antes que para ver más videos de Emilio o conocer a otros chicos que andan en skate, pueden seguirlo, Fight or Shit, en Instagram. Así que, bueno, ahí pueden interiorizarse un poco, ver check de los pibes, conocer cómo es la movida y sumarse, claramente. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, gracias a vos por el espacio. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa porque se viene una especialista, es todólogo, él es todólogo. Hoy va a venir como historiador, creo, porque quizás le sale algún otro saber por ahí. Rodolfo Ramírez Robles nos va a estar hablando de la historia de la rioja, algo que ya había empezado como a anticipar, pero tenía tanta, pero tanta, pero tanta información que la verdad que quedó muchísima tela para cortar. Así que enseguida volvemos con Rodolfo Ramírez Robles.